Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Antonio Méndez, soy coach ejecutivo, formador de directivos y panelista en Talento Juntos. Hoy estoy aquí para hablar de algo que nos afecta a prácticamente todos, que es el confinamiento de cada uno de nosotros en nuestros domicilios. Algo complicado, algo difícil, algo que ninguno de nosotros esperábamos y ninguno de nosotros habíamos vivido antes. Hoy, si me lo permitís, me gustaría compartir con vosotros algo que es fundamental, que es el liderazgo personal. Creo que es un momento ideal para trabajar el liderazgo personal, el gestionarnos de manera eficaz y eficiente a nosotros mismos. Voy a daros algunas sugerencias. Vosotros quedaros con lo que consideréis que os sirven para poder pasar lo mejor posible estos 15 días de confinamiento que, según mi punto de vista personal, creo que serán algunos más. Lo importante es que entendamos cómo funciona nuestro cerebro. Fijaros que nuestro cerebro es un vegano que no representa más del 2% de toda nuestra masa corporal y consume más del 20% de energía. Tiene básicamente, nuestro cerebro tiene básicamente dos objetivos. El primero, que terminemos vivos el día sin ningún percance. Y el segundo, muy importante, que consumamos el mínimo de energía posible. Si sabemos que estos son los objetivos fundamentales de nuestro cerebro, lo que podemos aprovechar es la inercia de estos objetivos del cerebro para aprovecharla a nuestro favor. Y la podemos aprovechar durante estos días de confinamiento en nuestros hogares. Como decía antes, el cerebro lo que busca es el menor consumo de energía, para lo cual lo que hace es generar hábitos. Y con esto hace que el día pase sin que haya un gasto excesivo y grande de energía. Podemos generar hábitos también en estos días. Podemos conseguir que hagamos un planning diario, que tengamos una lista de tareas pendientes, que planifiquemos adecuadamente nuestro día, que pongamos un horario fijo de levantarnos y de acostarnos también. Y muy importante, que cuidemos nuestro aspecto personal, que no pasemos el día completo en pijama. Por favor, no lo hagamos aunque nos apetezca, aunque nos salga de adentro decir para qué voy a asearme, a afeitarme, a vestirme, a maquillarme, si no voy a salir a la calle. Pues no lo hagas por eso. Hazlo por ti mismo. Porque tu cerebro va a recibir un mensaje muy claro si tú pasas todo el día en pijama. Y es de aletargamiento, de no hacer nada. Cuando te pones en pijama es cuando ya te relajas, duermes, descansas y podemos aprovechar mucho más el día. ¿No os parece? Olvido a dar algunas sugerencias y quedaros con la que o las que os sirvan. Lo primero, muy importante, que cuidemos nuestro cuerpo. El cuerpo es clave para poder tener una mente lúcida. Si yo no cuido mi cuerpo, me va a afectar a mi manera de pensar, mi manera de actuar y mi manera de vivir el día. Y más en estas circunstancias. Por lo tanto, cuidemos nuestro cuerpo. Hagamos tablas de gimnasia, movámonos, aprovechemos los pasillos para caminar, pongamos música, nos pongamos a bailar. Nos movamos, en una palabra. No nos quedemos sentados. No nos quedemos en el sofá. Segunda, muy importante, es cuidar nuestra mente. Es clave que la mente y el cuerpo están absolutamente unidas. Podemos encontrar tutoriales en YouTube de meditaciones, mindfulness, que os aconsejo que incluyáis en esa agenda diaria y lo convertamos en un hábito durante estos días. Tercera, muy importante, seleccionemos la información que queremos escuchar en relación con el coronavirus. Es muy importante que estemos al día, pero también es muy importante que seleccionemos qué información queremos oír y que no nos dejemos llevar por un bombardeo continuo de información. Dosifiquemos la información. Y esto también está incluido, en esto están incluidas las conversaciones que mantenemos con nuestra familia por teléfono, por WhatsApp, por Skype, de balcón a balcón, que también dosifiquemos este tipo de información, que no entremos en un bucle continuo negativo que no nos ayuda en nada en este momento. Y por último, pero no por ello menos importante, que aprovechemos este tiempo para cuidarnos nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aprovechemos para ver esa película que siempre teníamos ganas de ver, leer ese libro que nunca teníamos tiempo de leer, que podamos realmente escuchar esa música que nos encanta, que nos hace sentir emocionalmente mejor. Porque si no dedicamos dentro de toda la jornada un ratito para nosotros, esto va a influir en que no vamos a poder dar nuestra mejor versión. Y hoy en día es fundamental que podamos dar nuestra mejor versión. Si yo no estoy bien, no puedo dar nada bueno hacia afuera. Por lo tanto, cuídate para poder cuidar a los demás. Yo me quedo en casa. Un abrazo enorme y cuidaros mucho. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.